Música Hola gente del 12, soy Julio, cordobés, viviendo en Australia hace dos años y medio En el siguiente video les voy a contar un poquito como está la situación del coronavirus acá y como la estamos llevando Música En los últimos días el primer ministro presentó un proyecto de tres etapas para salir gradualmente de la cuarentena Todo parece indicar que en el mes de julio volverán los vuelos interestatales, volverán los gimnasios, volverán los vuelos con Nueva Zelanda Pero todavía no hay noticias de cuándo se abrirán las fronteras y cuándo se reactivará completamente la economía Las cosas están bien y claramente van a estar mucho mejor Hoy nos levantamos con la buena noticia de que en el estado de New South Wales, que es donde se encuentra Sydney Por primera vez desde que todo comenzó no hay casos positivos Es algo bastante alentador Y tanto el gobierno como los médicos agradecen el compromiso de la sociedad Poco a poco se están levantando las restricciones en un país que contó con 6.900 casos De los cuales 6.200 se recuperaron Hay 97 muertes lamentablemente Y el número de testeos ha llegado a 850.000 Es una cifra bastante importante La cual el gobierno quiere incrementar Otra de las consecuencias de esta pandemia es la de los argentinos varados en Australia Hay entre 300 y 400 que se encuentran acá en uno de los países más caros para vivir Sin la posibilidad de trabajar, sin la posibilidad de regresar Ya que solo hubo un vuelo de repatriación a mediados de abril La gran mayoría de ellos tiene ticket Y solo están esperando la autorización del gobierno que les permita volver a su casa Este es el centro financiero de Sydney Donde prácticamente no se podía caminar antes de la pandemia Los locales poco a poco abren sus puertas Y la gente se está animando a salir Gastronomía y hotelería son dos de los sectores más afectados por esta pandemia Los restaurantes han tenido que adoptar la modalidad de takeaway o de libre bus únicamente Por lo cual la gran mayoría de sus empleados han sido despedidos O se les han recortado las obras A diferencia de estos dos sectores Tanto la obra pública como la obra privada nunca se frenó Mil dólares australianos o 650 dólares americanos Es el precio que tenés que pagar si la policía te multa Por no respetar la distancia social De un metro y medio O por aglomerarse en espacios públicos Por decisión del primer ministro Colegios primarios y secundarios no cerraron sus puertas Y los padres tenían la decisión de mandar sus hijos o no a clases Los colegios superiores o universidades cerraron sus establecimientos Y adoptaron la modalidad de clases online En Bondi Beach, la playa más famosa de Sydney Donde el gobierno les ha permitido tanto a surfers como a nadadores Utilizar la playa Y también ha permitido desde el día 1 que fue declarada pandemia en este país La actividad al aire libre Algo muy importante en la cultura de ellos Ir a testearte la verdad que es muy fácil El gobierno dispuso una línea en la cual vos llamás Sacás un turno y te mandan a una clínica en particular En aproximadamente 2-3 días te llega el resultado Ya sea por mensaje de texto o por llamada Uno de los datos que bastante me llamó la atención Es que el gobierno creó un centro En donde te podés ir a testear con tu propio auto La verdad que es muy simple Parecido a la famosa cadena hamburguesas Bajas la ventanilla, dejas tus datos Ni te bajas de tu auto Te testean y te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!